Hola a todos, mi nombre es Tiago y a continuación la canción que voy a interpretar es La Mochila Azul. La de la Mochila Azul, la de los ojitos dormilones, me dejó gran inquietud, bajas calificaciones. En el recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. De recuerdo me quedan sus colores, dos hojas del cuaderno, disamor entre borrones. Yo quisiera mirarla en su pupitre, porque si ella ya no vuelve en mi salón será muy triste. La de la Mochila Azul, la de los ojitos dormilones, me dejó gran inquietud, bajas calificaciones. En el recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. La Mochila Azul, la de los ojitos dormilones, me dejó gran inquietud, bajas calificaciones. La Mochila Azul, la de los ojitos dormilones, me dejó gran inquietud, bajas calificaciones.